Cómo buscar imágenes correctamente lo vas a hacer de la siguiente forma, vas a entrar en sitios como por ejemplo Freepik, vas a poner el nombre de lo que quieras buscar, es importante que acá filtres lo que te interese, por ejemplo, es importante que pongas fotos gratis y sin que sea generado por inteligencia artificial, eso en el caso de que quieras fotos originales, aunque un poco se mezclan, fíjate. Por ejemplo, esta imagen de este elefante, lo correcto no es acá en el previo de la imagen hacer clic derecho y guardar porque vas a ver lo que pasa en breve, acá tenés un botón de descarga que si lo presionás, enseguida te dice suscribirte de demás y acá abajo dice descarga gratuita, ojo con esto, muchos sitios son iguales, si le das al botón de descarga gratuita te va a descargar algo, ahora si tocas en este clic o en este flecha, mejor dicho acá a la derecha, vas a encontrar las opciones de descarga, entonces acá elegís cuál es el tamaño que te conviene, en este caso la original, la más grande es totalmente enorme y eso cambia un montón. Ahora vamos a ver qué pasa cuando llevamos estas imágenes a nuestro proyecto, yo por acá tengo la imagen esta por un lado, esta imagen que me la descargué haciendo clic derecho descargar y se ve bastante bien y por otro lado vamos a abrir la otra, la original, la voy a abrir como archivo independiente y se ve también bien, cuál es la diferencia y cómo te vas a dar cuenta primero, obvio en el tamaño de los archivos, por ejemplo, vengo acá a la imagen que descargue con clic derecho, voy a propiedades y voy a la otra, clic derecho, propiedades, ahí está y si te fijás lo que está pasando acá es súper interesante, si vas a la pestaña de detalles vas a encontrar que esta dice que es de 360 por 539 píxeles a 96 píxeles por pulgada y esta es de 3700 por 5500 a 240 píxeles por pulgada, ya la diferencia es totalmente notable, sin embargo vos ves acá y decís bueno pero está más o menos igual ok, la comprobación es de la siguiente forma, qué pasa si voy al menú vista y le digo que primero quiero que encaje en pantalla bien, veo la imagen, a simple vista se encaja en pantalla, se ve bastante bien, pero cuando voy a vista y le digo 100% este es el tamaño real en el cual la imagen se ve de la mejor forma en todo su esplendor si a este tamaño la imagen se ve bastante grande y no se ve pixelada, o sea se ve bien como en este caso esto está perfecto, es súper usable, en cambio por ejemplo, en este caso digo, vamos a ver la vista primero que encaje en pantalla bueno, ya acá empiezo a ver que hay un poco de desenfoque, aunque parece que está bastante bien pero cuando voy al 100% de tamaño, fíjate lo que hace inclusive, me lo aleja, me está diciendo a este tamaño la imagen funciona bien ¿cómo puede ser posible? pará, yo quiero ver bien de cerca qué es lo que pasa vamos a probar entonces la vista del 200%, ahora obligatoriamente enfoca y ya estoy viendo que está recontrapixelado si intento acercarme igual que el anterior, esto está súper súper pixelado vamos a hacer la prueba y vamos a llevar estas dos imágenes a una hoja de referencia A4 para ver qué pasa en este caso creo un archivo nuevo, por eso es importantísimo crear archivos nuevos de entrada voy a decirle de impresión, le voy a decir A4 simplemente a modo de referencia porque todos conocemos las hojas A4 así como está, está perfecto y ahora voy a llevar mi contenido, para llevar el contenido yo lo voy a hacer de esta forma sencilla que es con la herramienta mover, arrastro por la pestaña, llevo a la otra pestaña y recién acá suelto el click del mouse y acá puedes ver que la imagen, y ahora te voy a contar en breve qué es lo que pasa, por qué se vienen cada una de forma distinta con esta hago lo mismo, clic, arrastro hasta la pestaña, vengo, vuelvo al lienzo acá, suelto el click recién y fíjate las dos diferencias, una y otra en este caso el layer 1 que es lo que yo hice clic derecho y descargué y el otro, la que yo descargué la imagen de más calidad, de más tamaño en este caso yo no puedo estirar la imagen y este es un gran error si vos estirás la imagen ya estás haciendo que se pixele, inclusive con esta otra que es grande entonces este es el tamaño que más óptimo se va a ver en esta hoja A4 donde yo lo estiro y lo agrando se va a recontra pixelar ahí ya empieza a verse que se pixela esto pase igual sea inteligente o no, se va a notar esa diferencia entonces cuando vos traes una imagen a tu lienzo este es el tamaño máximo que se va a poder usar, por eso es conveniente que crees un documento y después lleves los archivos ahí porque el gran error es descargar la imagen y empezar a trabajar la imagen como tal porque es un gran error o un gran engaño tal vez trabajes a esta distancia y vas a pensar que está bien pero después cuando veas la resolución final o encajes en pantalla o lo que sea eso va a ser un tremendo, tremendo error así que la mejor que puedes hacer es, fíjate acá ya tengo la imagen siempre es mejor achicar la imagen a agrandar fíjate en este caso achico la imagen y a este tamaño va a estar espectacular en el caso de que no consigas una mejor imagen esto no se puede agrandar a lo sumo lo que te recomiendo ahí es usar la técnica del photobashing te voy a dejar más vídeos por acá para que puedas ver en la cual recompongas y recrees alguna imagen para lograr lo que quieras sin embargo lo que más nos conviene es crear un documento correctamente eso lo vas a encontrar por acá en mis vídeos así que fíjate cómo hacerlo, sabe el fin hacia dónde va a estar destinado este documento y ahí te va a quedar perfecto nos vemos la próxima chau 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 Gracias.